Betiana Cicaré es la primera princesa de la fiesta de las provincias y nos estuvo comentando un poco lo que fue su experiencia a lo largo de este año y también incita a las chicas a que se postulen y se acerquen a los diferentes concursos de belleza que se organizan aquí en Punta Alta. Vamos a escuchar entonces lo que nos dice esta primera princesa, Betiana Cicaré. Yo me presenté para representar al Centro de Residentes Catamarqueños, representando a la provincia de Catamarca. Y bueno, ellos me dijeron de esto, de la elección de la reina de las provincias y para mí fue un orgullo poder presentarlos, representarlos. Bien, vos tenés algún familiar catamarqueño, conocés la provincia de Catamarca. Sí, yo no tengo familiares catamarqueños, pero fui a conocer al Festival Nacional e Internacional del Poncho. Me invitaron los catamarqueños, así que fui a representarlos allá. Bien orgulloso supongo. Sí, fue un orgullo, un placer poder conocer y la gente de allá es maravillosa, es muy cálida, así que más que contenta. Bien, y a raíz de esto después te posulaste para representar a Catamarca, digamos, a la fiesta de las provincias. Claro, eso sí. Y saliste de primera princesa, bueno, ¿te lo esperabas? ¿Qué especulación tenías sobre esto? No, no me lo esperaba, eran todas muy lindas, muy buenas chicas, fue algo muy lindo porque pude conocer a chicas que representaban a las otras provincias y bueno, compartimos una tarde re linda, todas las actividades que hubo, fue muy lindo. Bien, y para aquellas chicas que, digamos, en estos tiempos que se vienen las fiestas, la representación de cada una de las provincias, ¿las incitás un poco a que ellas se acerquen y que puedan sumarse a este grupo, digamos, de la representación de la belleza de cada provincia? Sí, es un poco difícil en Punta Alta porque las chicas no se suelen presentar a los concursos, pero yo les digo que se presenten porque es muy importante para Punta Alta, está muy bueno poder representar a una provincia, además conoces a chicas nuevas, te relacionás con otra gente, las actividades están muy buenas, como ya te digo, y es muy lindo. Bien, ¿qué tenés pensado? ¿Ya viste a las chicas que van a estar, digamos, participando de esta nueva candidatura para la reina de la fiesta de las provincias? No, no las conozco todavía, pero me comentaron que son todas muy lindas hasta ahora, les digo que se presenten chicas y bueno, las voy a conocer el fin de semana, así que... Y les deseo la mejor de las subidas a todas. Sí, suerte para todas.